En nombre del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe Cevitepal del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN, les extiendo una cordial bienvenida al Diplomado Virtual Sincrónico Itinerario de Profundización Vocacional para Sacerdotes, que se realizará del 9 de mayo al 14 de octubre de 2022. El objetivo de este diplomado es ofrecer una formación integral a los sacerdotes del continente en sus dimensiones espiritual, intelectual, humano afectivo y pastoral para profundizar en la teoría y en la praxis la propuesta del directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros. Iniciaremos este proceso de formación desarrollando en la primera semana el módulo 0 de inducción y manejo a la plataforma y el módulo 1 que se titula el sacerdocio como seguimiento de Jesús, en donde me encuentro. Nos apoyará en el módulo 1 el docente, el doctor Carlos Jiménez de Colombia. Muy bien. Vamos a tener en cuenta los horarios de nuestras reuniones sincrónicas. Este diplomado tiene como reunión sincrónica una semana al mes en el horario 8 de la mañana a 9 y 30 hora de Colombia. Trabajaremos del 9 al 13 de mayo, luego del 6 al 10 de junio, luego del 18 al 22 de julio, 8 al 12 de agosto, 12 al 16 de septiembre y 10 al 14 de octubre del año en curso. Muy bien. Vamos a iniciar observando cómo hacemos el ingreso a la plataforma virtual y cómo manejamos ese espacio de formación. Entonces, inicialmente nos dirigimos a la barra de dirección del navegador. Les recomiendo que naveguen con Google y digitamos la dirección cvitepal.q10academico.com cvitepal.q10academico.com Correcto. Y damos enter en el teclado. Bueno, aparece en ese momento una ventana en donde nos saludan y nos dan alguna referencia del cvitepal. A mano derecha aparece un cuadro en donde hay un título que dice ingresa a tu cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar? Vamos a utilizar el documento de identidad que registramos cuando hicimos nuestra preinscripción. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ustedes hicieron su preinscripción y en un momento les preguntaron si utilizaban cédula de ciudadanía, DNI, documento de identidad, pasaporte, en fin. Ustedes escogieron una opción de estas y colocaron el número o números y letras, si es alfanumérico. Entonces, ese es el número que utilizamos ahora para ingresar a la plataforma. Yo voy a colocar en este momento el de un compañero de clase. Entonces, tanto usuario como contraseña es ese número. Y le damos clic en ingresar. Allí nos dan de nuevo la bienvenida, nos sugieren un correo electrónico para hacer consultas, pero yo les recomiendo, por favor, que aprovechemos el espacio que tenemos en WhatsApp y hagamos nuestras preguntas por medio de WhatsApp, que es un medio de comunicación más rápido, más directo. Seguimos. En la parte superior está la barra de menú. Entonces, allí encontramos un menú institucional, otro menú que dice académico, otros resultados de evaluación y otro estado de cuenta. Vamos a empezar por el menú académico. ¿Cómo llegamos a nuestra formación? Nos dirigimos al menú académico, escogemos la opción educación virtual y dentro de educación virtual, cursos virtuales. Académico, educación virtual, cursos virtuales. Y damos clic allí. Perfecto, se nos presentan tres pestañitas, una que dice cursos en progreso, otra que dice cursos completados y otra que dice cursos archivados. Actualmente, nuestro diplomado, que tiene varios módulos, nos está mostrando los dos módulos que corresponden a esta semana de estudio, que son el módulo cero y el módulo uno. Bueno, debemos cumplir con lecturas, tareas, actividades, foros, etcétera, dentro de esta semana con estos dos módulos, cero y uno. Perfecto, cuando terminemos esos módulos o alguno de esos módulos, esos módulos ya van a aparecer en cursos completados. Y cuando cerremos la formación del todo, pues ya aparecerán en cursos archivados. Por ahora están en cursos en progreso. Vamos a entrar al módulo cero, itinerario, itinerarios y específicamente pues el tema generalidades e inducción al manejo de la plataforma. Vamos a darle clic. Y nos encontramos con una nueva ventana. ¿Qué tiene esa ventana? A mano izquierda siempre aparecerán los anuncios. Yo semana a semana les voy colocando allí una indicación con respecto al tema que se va a tratar en la semana, los datos de su encuentro sincrónico, etcétera, etcétera. Y a mano derecha aparece el ítem lección. Entonces, como queremos estudiar nuestra lección, vamos a darle clic allí en lección. ¿Qué contienen las lecciones? Entonces, generalmente tenemos primero un momento para reflexionar. En este momento, damos clic allí. Bueno, nos están presentando aquí una canción para que la escuchemos y luego nos invitan a hacer una reflexión. Entonces, ese sería el primer paso dentro de nuestra inducción. Luego tenemos el ítem Cevitepal. ¿Quiénes somos? Damos clic allí y vamos a observar que nos han subido aquí a la plataforma para este ítem. Bien, aparece un video. Nos invitan a ver este video para conocer el Cevitepal y los servicios que presta. Nos invitan también a visitar la página web, adicionarnos a las redes sociales y a disfrutar de algunos espacios muy importantes como el de la lección divina. Ahí está el link para ingresar. Nosotros, pues, publicamos la lección divina dominical. El espacio para ingresar a la biblioteca del Cevitepal a través del link documental.celan.org Y la revista Medellín también aparece allí con un link en donde podemos ingresar y conocerla. Es una publicación del Cevitepal a través, pues, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Pero se publica desde Cevitepal. Bueno, volvemos atrás. Voy a dar atrás. Continuamos. Tenemos dos unidades para este módulo de inducción. Una unidad 1. Damos clic allí. Que se titula Disposiciones personales para asumir la formación virtual. Y se nos entregan allí algunas recomendaciones. Como la constancia, poseer la habilidad para utilizar las herramientas tecnológicas, disponibilidad para aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí vamos a entrar y es su tarea hacer esta lectura. Volvemos atrás. Tenemos la unidad 2, herramientas de la plataforma para el desarrollo del curso. Precisamente son las herramientas que estoy explicando acá. Pero aquí nuevamente están citadas. Entonces, ¿qué es un contenido? ¿Qué es un foro? ¿Qué es una tarea? ¿Qué es un cuestionario? ¿Cuáles son los menús de la plataforma? Etcétera, etcétera. Lo mismo les invito a revisar todo este material. Volvemos atrás. Y aparecen las herramientas que nos permitirán interactuar. Además, las herramientas evaluativas. Entonces, tenemos el foro. Para el caso de este módulo 0, el foro es un foro de presentación que se llama Conociéndonos. Entonces, le damos clic al foro. Allí se nos está invitando a hacer una presentación. Presentación, pues incluyendo algunos daticos como nombre, país, actividad que desempeñan, sea personal, laboral o pastoral. ¿Cuáles son los intereses al tomar esta formación? Las expectativas. Entonces, ¿cómo funciona este espacio? Cuando yo voy a hacer mi presentación, bajo y en el último espacio en blanco que encuentre. Porque, atención, si ya mis compañeros han colocado comentarios, los voy a ver en la parte superior. Entonces, debo bajar hasta encontrar el último cuadro vacío en blanco. Y ahí es donde yo me presento. Correcto. Entonces, tengo este espacio. ¿Cómo funciona? Pues digito, solamente digitar. Hola, soy Cristina. Aunque recuerden que el espacio que estoy utilizando es de un compañero de trabajo. Muy bien. Aquí yo puedo utilizar las herramientas que tengo en la barra de herramientas. Son un poquito parecidas a las de Word. Entonces, tengo el tamaño de la letra. Tengo el color de la letra. Tengo la negrita, la cursiva, la subrayada. ¿Cierto? Etcétera, etcétera. Numeración, viñetas, alineaciones, vínculos, emoticones, etcétera. Entonces, si desean utilizar esas herramientas, las pueden utilizar. Ahora, si desean adjuntar un archivo, abajo, a mano izquierda, está el botón Cargar archivo. Le damos clic. De pronto, ustedes quieren presentarse y adjuntar una foto ya de su diócesis, arquidiócesis, de su parroquia. O un documento conclusivo de una actividad que hicieron o algo que quieran compartir con sus compañeros. Entonces, le dimos clic en el botón Cargar archivo. Seleccionamos el documento. Para el caso, yo estoy seleccionando cualquier documento de ejemplo. Y damos clic en Abrir. Ya vemos el documento adjunto. Y lo único que nos queda por hacer es dar clic en Aceptar. Perfecto. No voy a aceptar en este momento, pues, para no ir dejando aquí actividades en la plataforma del compañero de estudio. Muy bien. Volvemos atrás. Navegamos dando atrás. Tenemos otra herramienta que es la herramienta Cuestionario. Vamos a darle clic. Allí nos invitan a resolver un breve cuestionario, pues, con temas de la inducción, temas referentes a la formación virtual. Y nos muestran en la parte inferior algunas indicaciones. Nos dicen, el cuestionario está disponible desde el 7 de mayo, sí, yo le coloqué esa fecha, hasta el 6 de junio. El tiempo que tienen disponible para responderlo. Y el número de intentos. 3. Si me fue mal en el primer intento, pues, vuelvo y hago el cuestionario. Y si me volvió a ir mal, pues, vuelvo y lo respondo, ¿verdad? ¿Cómo se responde? Pues, vamos a dar clic en el botón Responder Cuestionario. Luego, clic en el botón Iniciar Cuestionario. Desde ahí empiezan a contar los 30 minutos. Y voy respondiendo. O sea, seleccionando la respuesta que creo correcta o las respuestas que creo correctas. Y al final le doy clic en Revisar Respuestas y Aceptar. Eso es. Bien. Vuelvo atrás. Voy a volver atrás. Atrás otra vez. Y tengo la herramienta Tarea. Dice Llamado a la Santidad en el Mundo Actual. Vamos a darle clic. Bueno, en este momento nos están invitando a hacer una lectura de una exhortación apostólica del Papa Francisco. Y posteriormente a generar o crear un ensayo con estas características que están indicadas en la parte inferior. Que no debe tener más de dos páginas. Cuál debe ser el tamaño de la letra. El interlineado, etc. Entonces, ustedes hacen su trabajo en Word. Y vienen acá a este espacio a subirlo. ¿Cómo lo suben? Estando aquí dentro de la tarea. Van a la parte inferior. Ya hay un botón que dice Responder Tarea. Le damos clic. Y van a observar que aparece un cuadro similar al foro. ¿No? Similar al que aparece en el foro. Y ya funciona igual. Yo puedo colocar ahí en el cuadro. Hola, profe. Envío la tarea. ¿Cierto? Bueno. Cargo mi tarea con el botón Cargar Archivo, que ya lo conocíamos. Selecciono la tarea y le doy clic en Abrir. Quedó adjunta mi tarea. Le doy clic en Aceptar. Bueno. Muy bien. Por ahorita no voy a aceptar. Voy a volver atrás. Entonces, ya hicimos este recorrido por todos estos contenidos que tiene la lección. Además del foro, el cuestionario y la tarea. Quiero entrar al módulo 1. Bueno. Voy a ir al menú académico, como cuando empecé. Educación virtual. Cursos virtuales. Y voy a entrar por el módulo 1. A mano izquierda, está el espacio de anuncios. Ahorita no les he colocado anuncio allí. Y a mano derecha, la lección, que se llama el sacerdocio como seguimiento de Jesús. ¿En dónde me encuentro? Y allí damos clic sobre el nombre de la lección. Bien. Igual, ¿no? Como hemos aprendido a manejar desde la inducción la plataforma, pues es igual en este espacio, ¿no? Todo el funcionamiento. Entonces, está el plan de curso. Si le damos clic, allí vamos a ver paso a paso cuál es el contenido que se va a manejar, cuál es la metodología. Y eso es, cuál es el proceso de evaluación, recursos bibliográficos, etcétera. Bueno. Volvemos atrás. Tenemos un momento de oración. Allí, pues, nos invitan a conocer la lección divina y hacerla. Bueno, en fin. Muy bien. Volvemos atrás. Tenemos cuatro ítems de sesiones. Cinco, ¿no? Cuatro. Cinco ítems de sesiones. Entonces, voy a entrar a cualquiera. Por ejemplo, la cuatro. Y allí está el material de estudio. Entonces, vamos a encontrar videos, textos. Observen que, por ejemplo, acá hay un texto, pero no está completo. Entonces, hay un botoncito o un texto que dice, seguir leyendo, ¿no? Le damos clic. ¿Qué hizo el sistema? Nos está descargando el documento. A mí, por el sistema operativo que tengo, me lo envió a la barra de tareas. Y allí le doy clic en la flechita y le digo que me lo abra. Y eso ya lo tengo para leer. Muy bien. Se puede descargar si lo quieren tener en su computadora. Arriba, mano derecha, hay una flecha pequeña de descargar. Le damos clic y lo bajamos al computador. Bueno, voy a dar atrás. Estoy observando que me abrió en una nueva ventana. Entonces, lo cierro. Puedo cerrarlo. Y encuentro de nuevo la ventana de la plataforma. Bueno, ahora sí, atrás. Eso. Así funcionan todas las sesiones. Cada sesión tiene su material. Encuentro sincrónico es el ítem en donde colocaremos la grabación de cada uno de los días en los que nos encontremos en la semana a estudiar, ¿no? De forma sincrónica. Entonces, grabamos la sesión y aquí la colocamos en encuentro sincrónico. La tarea, vamos a dar clic en la tarea. Bueno, ¿qué sucede con la tarea? Aquí nos dice redactar una síntesis personal sobre los temas tratados en cada sesión. Y nos dicen que máximo esa tarea sea de dos páginas, tamaño de la hoja carta, tipo de letra Times New Roman 12. Entonces, ya sabemos cómo se sube la tarea después de tenerla hecha en Word. Le damos aquí clic en el botón responder tarea. Aquí en el área blanca, hola profe, envío mi tarea o el texto que ustedes quieran colocar. Y con cargar archivo adjuntamos la tarea. Ya lo sabemos hacer, ya lo vimos en la inducción. Volvemos atrás y tenemos el foro. También lo sabemos manejar. Lo acabamos de aprender en la inducción. Este foro es de aportes e inquietudes. Entonces, vamos a darle clic. Aquí está. Les invitamos a compartir sus aportes e inquietudes. Y ya podemos bajar, bajar, bajar. Y en el área blanca, escribimos. En el botón cargar archivo adjuntamos si deseamos. Y aceptar. Perfecto. Voy a ir a académico, educación virtual, cursos virtuales. Entonces, así vamos viendo cada uno de los módulos y va avanzando este porcentaje, ¿no? Pues ese porcentaje se refiere o se genera a partir de varias cosas, ¿no? De que hayamos entrado a cada uno de los ítems. Nos hayamos quedado cierto tiempo allí. Hayamos, pues, hecho la lectura. Controla el sistema con el tiempo. Hayamos visto los videos. Entonces, por ejemplo, si yo ya estuve en el encuentro sincrónico, yo ya no voy a volver a ver el video posiblemente, ¿no? Del encuentro. Entonces, de pronto no me marque el 100% el módulo porque yo no vi el video. Pero eso no significa que me vaya a ir mal en mi nota. Las notas no tienen nada que ver con estos porcentajes. Perfecto. Así que no se preocupen si no les marca el 100%. O sea, lo importante es que ustedes, si hayan hecho todo su proceso, y ya no se preocupen por este porcentaje. ¿Qué más tenemos en la parte superior? Tenemos una opción. Bueno, esta que dice Estado de Cuenta, no la utilizamos. Es para cuestiones económicas, pero aquí no se utiliza. Esta que dice, este ítem que dice Resultados de Evaluación, sí le vamos a dar clic. Entonces, por ejemplo, Programa. En la sesión en donde yo estoy, el alumno está viendo solo este programa. Entonces, lo escogemos. Periodo de qué año? Del 2022. Y próximamente saldrán sus notas aquí a mano derecha. ¿Sí ven? Ahí están citados cada uno de los módulos y aparecerán las notas. Muy bien. Bueno, perfecto. Eso en Resultados de Evaluación. ¿Estados de Cuenta? No lo utilizamos. ¿El curso en dónde está? Académico, Educación Virtual. Cursos Virtuales. Allá van apareciendo los módulos semana a semana. Institucional. El menú institucional. Entonces, en el menú institucional hay dos cositas que quiero comentarles. Está una, que es la actualización de información. Entonces, por favor, revisen allí toda su información personal. Allí está toda la información que ustedes dejaron cuando se inscribieron. Les invito a que la revisen y si tienen algo mal, me comuniquen para corregirles. ¿Por qué? Porque si yo coloco, por ejemplo, mi nombre mal, coloque el apellido donde era el nombre, el nombre donde es el apellido, sucede que al generarle sus diplomas, pues los diplomas salen mal. Porque se generan automáticamente aquí de la plataforma. ¿Colocaron mal el correo electrónico? No, pues jamás les va a llegar el diploma, por ejemplo, porque estaría llegando a otro correo electrónico. Entonces, les invito a que revisen, por favor, esta área. Y si necesitan algún cambio, me avisen. Muy bien. ¿Qué otra cosa vemos en institucional? Está la opción institucional, bienestar institucional, responder encuestas. Aquí van a encontrar ustedes, semana a semana, una encuesta en donde se les pide, pues, entregar su opinión acerca del docente, de la metodología, del material. Eso, entonces, aquí aparece en institucional, bienestar institucional, responder encuestas. Pero también aparece de la siguiente manera. Ustedes abren la plataforma y ya aparece ahí una encuesta. Y les dice, tiene una encuesta, el sistema, ¿no? Les dice, tiene una encuesta pendiente de responder. Entonces, le dan clic en responder y la resuelven. Muy bien. Eso es. Voy a volver académico, educación virtual, cursos virtuales. Y estoy de nuevo en los módulos que corresponden esta semana de estudio. Bueno, por ahora no voy a continuar trabajando nada más en plataforma. Entonces, arriba, mano derecha, aparece mi nombre. Doy clic en la flechita y le indico que voy a cerrar la sesión. Y cierro la sesión del sistema. Eso es. Muy bien. Perfecto. Nos salimos y yo me estoy devolviendo aquí a donde tenemos publicado en la página web este diplomado virtual. Para hacerles otra aclaracióncita. Resulta que este diplomado, pues, tiene un costo. Entonces, a ustedes les han hecho llegar al correo electrónico un mensaje. Ese mensaje es de parte de Payú. No dice Cela ni Cevite Pal. No. Es de Payú. Y el mensaje lleva un link. Es un link de pago. Entonces, ¿cómo pagamos? Nos damos clic en el link y ya. Allí nos van a pedir en los datos de la tarjeta débito o crédito. Los colocamos y clic en pagar. Y listo. Ahora, quien tenga dificultad, también puede hacer transacción, ¿no? Pero es un poco más compleja la cuestión de la transacción a través de los bancos. Sería mejor que pudieran pagar con su tarjeta crédito o su tarjeta débito. Para este fin, si ustedes tienen alguna dificultad al respecto, tenemos a la persona que nos ayuda, que es Joana Rivera. Y podemos comunicarnos con ella. ¿Sí? O me pueden decir. Y con mucho gusto, pues, yo los remito a hablar con Joana. Eso es. Espero que esté muy clara esta información. Miren, les voy a compartir acá, pero luego allá, pues, por el WhatsApp, el número de Joana, que es más 57, 312, 51, 82, 569. Ese es su número de celular, por si tienen alguna duda de las cuestiones de pago. Perfecto. Aquí les voy a hacer una invitación antes de despedirme, y es a que participen ustedes activamente de estos encuentros sincrónicos. Si es verdad que se graban, se colocan en plataforma, pero no es lo mismo observar una grabación que participar. Porque en el espacio, en el encuentro sincrónico, ustedes pueden hacer sus preguntas, compartir sus experiencias. Es decir, es un espacio muy rico, ¿no? Para tener una experiencia de comunión, de fraternidad. Entonces, les invito a que participen, por favor. Perfecto. Ni cualquier inquietud, cualquier duda, con mucho gusto me escriben a mi WhatsApp. Ya está ya en el grupo, y yo les colaboro. Bueno, por ahora es todo. Encomendemos este trabajo a nuestro señor, y ojalá podamos llevar a buen fin la formación, terminar todos juntos como grupo. ¡Gracias!